Muy bien, estimados amigos, comenzamos con la unidad 4, la última unidad, donde veremos prácticamente todo lo que son funciones gráficas del Netflix. Vamos a ver aquí en el primer tema todo lo que es los controles de entrada y salida. Bueno, que prácticamente veremos cómo manejar formularios, que en algunos lenguajes de programación se le llama, aquí en Java se le llaman ventanas. Vamos a ver cómo se trabaja con ventanas utilizando el NetBeans y vamos a ver todo ese trabajo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los controles de entrada y salida? Vamos a ver que el principal objeto aquí que se trabaja es el JFrame o GFrame. Bien, ese objeto es un contenedor de otros tipos de objeto más. Va a poder contener cajas de texto, botones de opción, listbox, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a poder trabajar de una manera gráfica y una mejor manera de cómo hemos venido trabajando. Actualmente hemos venido trabajando nosotros de manera más estática, un poco más lineal, sin utilizar ningún entorno gráfico. Pero ahora vamos a cambiar. Al finalizar esta unidad vamos a ver algunos ejemplos utilizando el JFrame. ¿Ok? O sea, prácticamente el JFrame es un objeto de la clase GFrame que representa una ventana con bordes, con título y botones, que permite cerrar y maximizar la ventana. Bien, y se puede hacer una serie de operaciones. Como les dije, se puede poner inclusive menús de opciones y muchas cosas más. Bien, para crear un JFrame es muy sencillo. Solamente hacemos clic derecho en el paquete. Recuerdan que en la unidad anterior dijimos que un paquete era un contenedor de varias clases. Entonces, hacemos clic derecho en el paquete y hacemos clic en la opción JFrame. Y instantáneamente va a aparecer ya el formulario preparado o la ventana lista. ¿Ok? Luego, el JLabel. Los labels se utilizan prácticamente, vamos a poner un ejemplo aquí en la pizarra, ¿no? Por decir, el JFrame aparecerá así en forma de ventana. ¿Ok? Esto sería el JFrame. El JFrame es un contenedor. Por la parte derecha aparecen, por aquí aparecen todos los objetos, ¿no? O por acá aparecen todos los objetos en la parte derecha y algunas de sus propiedades. Las cuales las vamos a explicar dentro de un momento, pero ya viendo el ejemplo práctico. Un JLabel. Un JLabel es un objeto donde yo voy a poder, este... Por ejemplo, más sencillo. Código. ¿No? Esto. Yo quiero armar de repente el código, el nombre y los apellidos de un cliente o de un alumno. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, el JLabel no es más que una etiqueta de texto que podemos colocar al lado de cualquier componente. O sea, es una etiqueta de texto que podemos colocar al lado de cualquier componente para identificarlo. Para identificar este componente. Entonces, este sería el JLabel. ¿Ok? Este también sería un JLabel y este sería también un JLabel. En la parte derecha, acá, vemos que esta es una caja de texto. ¿Ok? Caja de texto. Estas tres son cajas de texto. En las cajas de texto, ¿cuál es su función? Yo voy a poder escribir aquí algún tipo de texto. Que pueden ser nombres, o de repente notas, o de repente algún otro tipo de cálculos. Es más, yo puedo escribir numérico y alfanuméricamente. Esas son las cajas de texto. Los JTXFiles. Así es como se llaman. JTXFiles. Luego de esto, también yo tengo los botones. Entonces, los botones prácticamente sirven para yo poder responder a una acción ante un evento. ¿Ok? O para hacer cualquier cálculo. De repente yo digo aquí el botón calcular. ¿No? Calcular. O el botón mostrar. Entonces, dentro de ello, dentro de este botón, nosotros vamos a utilizar un evento. Por ejemplo, el evento click. ¿Qué va a pasar cuando yo hago click? Cuando yo hago click en el botón calcular, se va a desencadenar una programación que está interna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de este botón calcular, yo voy a hacer un tipo de programación, una escritura de programación, que me va a ayudar a resolver el problema que quiero atacar. ¿Ok? Aparte, también tenemos los checkbox y los radio botones. Los checkbox son estos, ¿no? De repente yo quiero saber si el cliente es activo o inactivo. Entonces, prácticamente las casillas de verificación o J-checkbox sirven con dos estados. ¿No? En este caso, si yo lo marco, está activo. Y si yo lo borro, está inactivo. ¿Ok? Entonces, tienen dos estados. También están los radio botones. Los radio botones, en cambio, a diferencia del checkbox, el radio botón, ¿qué es lo que hace? El radio botón solamente se puede trabajar con una opción a la vez. O sea, yo puedo tener varios radio botones, ¿no? Bueno, varios, pero solamente voy a poder seleccionar uno de ellos. Vamos a suponer que acá tenemos el nombre. Por decir, en este radio botón, yo puedo decir si es casado, soltero o divorciado. Y de repente puedo decir si es viudo. ¿No? Entonces, puedo casado, soltero o divorciado. Puedo marcar una de las tres. Los radio botones solamente permiten seleccionar una de las tres opciones. En cambio, las casillas de verificación, se pueden dar casos en que yo puedo seleccionar varias casillas de verificación. ¿Correcto? Entonces, la diferencia es simple. Aquí solamente una opción y en las checkbox puedo seleccionar varias opciones, según sea el caso. Una o varias opciones. Muy bien. Ahora vayamos a explicar otro objeto más. Es muy importante también. El J-Text Area. El J-Text Area es un objeto muy parecido a un J-Text Box. Con la diferencia de que recepciona varias líneas de texto. Es decir, yo puedo escribir varias líneas de texto. O puedo escribir mucha información en un J-Text Area. Esa es la única diferencia que tiene con el J-Text Box. Los dos sirven para el ingreso de datos. Pero el J-Text Area para trabajar con varias líneas. Muy bien. Ahora, hay algo que es muy importante acá que se trabaja. ¿No? Cuando trabajamos formularios, cuando usamos ventanas. Y esto se conoce como los eventos. ¿Bien? Se conoce como los eventos. Por decir, cuando hablamos de eventos, yo puedo tener... Un evento es una acción. Por decir, pulso con el mouse, ¿no? Hago clic en un botón, entonces estoy disparando un evento. Que es pulsación de tecla. O de repente, cuando presiono la tecla Enter, también estoy pulsando un evento. Entonces. Pero en este caso, en el lenguaje Java, los eventos, podemos trabajar con el Windows OpenNet. Este evento ocurre en el momento que la ventana se abre. Es decir, cuando se abre la ventana del J-Frame, se desencadena el evento Windows OpenNet. Entonces, si nosotros queremos manipular este evento, o queremos que cuando la ventana salga, queremos que haga alguna acción o algún código de programación, tenemos que programar dentro del evento Windows OpenNet. El evento Action Performance es el evento más utilizado. O es el evento que utilizaremos nosotros, o el que iniciaremos utilizando. Este evento ocurre cada vez que el usuario hace un clic sobre el control, o pulsa la tecla Enter. O sea, dos cosas. Cada vez que hago clic sobre el control, en especial el botón de comando, o el botón que vimos hace un momento que hablamos, cuando el usuario pulse clic, se va a desencadenar el evento Action Performance. Por supuesto que dentro de este evento, yo tendré que trabajar, tendré que hacer algún tipo de programación. ¿Correcto? Luego, el evento Windows Activated es otro evento también muy importante. Este evento ocurre al momento que la ventana recibe el enfoque. O sea, cuando yo saco el mouse, ¿no? Y pongo el mouse sobre, entonces ahí se dice que está recibiendo el enfoque. Y así hay muchos más eventos que podemos trabajar. Por decir, el evento Item State Changet o Chain, ¿no? Es un evento que puede, que sirve para que, por decir, este evento ocurre cada vez que cambia el estado de un check, ¿no? O radio botón, activado o desactivado. También es un evento muy importante. A continuación pasaremos a explicar un ejercicio práctico, donde explicaremos todos los conceptos que hemos venido hablando acá. ¿Sí? El ejercicio es para calcular unos promedios, ¿no? Veremos cómo activamos, cómo desactivamos los controles. Pasemos, entonces. El ejercicio que trabajaremos será un ejercicio para generar, para calcular el promedio de notas, pero utilizando todo lo que son códigos gráficos. O sea, es decir, vamos a trabajar con la librería Swing. ¿Cómo es que esta librería comienza? ¿Cómo es que se diseña? Vamos a crear un nuevo proyecto desde cero. Bueno, a este proyecto le vamos a llamar formulario promedio. ¿Correcto? Ahora, este crear clase principal y configuración como proyecto principal lo borramos. Lo dejamos en blanco. Y aquí podemos grabarlo en donde nosotros queramos. ¿Terminamos? Instantáneamente se acaba de generar, vamos a borrar esto de acá, se acaba de generar el proyecto. Y acá tenemos un paquete predeterminado. Pero, a diferencia de los otros, de la otra parte de programación, de las otras unidades que hemos visto, acá no hay nada de código. Entonces, para crear un nuevo JFrame, que en este caso el JFrame es el objeto que va a ser como un contenedor, usamos aquí un, en este caso formulario JFrame. Y le vamos a llamar JFrame este promedio. El paquete, como es un paquete predeterminado, no lo modificamos para nada. Si no fuera un paquete predeterminado y le hubiéramos puesto un nombre en especial, pues acá hubiéramos seleccionado, ¿no? Hubiéramos seleccionado cuál es el nombre del paquete. Clic, y ya aparecería el paquete. Ahora luego hacemos terminar. Terminar, ya está. Vemos instantáneamente que acá, debajo del paquete, aparece el JFrame, siempre con la extensión .java, y aparece el objeto. En la parte derecha están todos los contenedores swing, ¿no? Todos los objetos swing que podemos trabajar. Y acá está la barra de propiedades, donde vamos a poder configurar algunos objetos. Primero vamos a hacer el diseño del JFrame, que lo podemos manipular como nosotros queramos. Tenemos un punto del diseño donde están todos los gráficos que vamos diseñando, y las fuentes, que es todo el código de programación que nos acaba de crear el, en este caso, el java, ¿no? Vamos a comenzar entonces a diseñar para calcular el promedio. Utilizamos objetos label, etiquetas, que prácticamente sirven para poner, para ponerle un, un... aclarar lo más posible el objeto que está a su derecha. Como por ejemplo, este objeto, el campo de texto. Este campo de texto tiene que significarse algo. Entonces aquí en este label yo le digo, de repente, nota 1, nota 1, ¿ok? Entonces este campo de texto quiere decir que acá voy a crear yo la nota 1. Y luego, ya está. Entonces para eso sirven los labels. Jalo otro label, así, para crear las tres notas y calcular el promedio. Las tres notas y calculo el promedio. Serían cuatro, ¿no? Cuatro etiquetas. Cuatro etiquetas y tres campos de texto. Nota 1, ya van tres, y uno más, ¿no? Cuatro. Ahí está. Ahí está. Nota 2. Promedio. ¿Ok? Promedio. Borramos, para borrar estos contenidos internos, SJText File 2, 3 y 4, les utilizamos la F2, ¿no? Y suprimir. O en su defecto, clic derecho, editar texto y suprimir. Clic derecho, editar texto y suprimir. Otra de las cosas, bueno, todavía no terminamos de diseñar. Vamos a agregar ahora algunos botones. Los botones básicamente sirven para hacer cálculos, operación. Decimos botón, un botón. Vamos a trabajar con tres botones en este caso. Ok. Tenemos tres botones para modificar. El primero le decimos procesar, que prácticamente va a ser el que realice los cálculos. Limpiar. Y cerrar. Y cerrar. Y cerrar. Muy bien, ya tenemos todo eso. Ahora vamos a cambiar los nombres a todos los objetos. Vamos a cambiar los nombres a todos los objetos. Para cambiar el nombre a las cajas, hacemos clic derecho en la caja, cambiar nombre de variable. Y instantáneamente aparece el nombre real con el que inicialmente se comenzó, ¿no? Que era JText File 1 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es ponerle TXT nota 1. Y así sucesivamente. Al otro, igual, clic derecho, cambiar nombre de variable. TXT nota 2. TXT nota 3. Y TXT promedio. TXT promedio. Para entrar a clic derecho, clic derecho, cambiar nombre de variable. Ahí es donde modificamos. De igual manera los botones. Clic derecho, cambiar nombre. Le vamos a poner VTN, procesar. VTN, procesar. VTN, limpiar. VTN, limpiar. Y VTN, cerrar. Y VTN, cerrar. Y ya está. Hemos cambiado los nombres a todos los objetos. Ahora, lo que necesitamos es comenzar con la programación. Para programar, ya sabemos en qué evento. Tenemos muchos eventos nosotros. Aquí vemos los eventos que manejamos. El evento Action. Es un evento que es de pulsación de tecla o de Enter. Action Performance. Que es el que vamos a usar más. Tenemos eventos Change. Y una serie de Focus. Y una serie de eventos que vamos a ir manejando. Key, Keypress. O sea, para pulsación de tecla, etc. Entonces, vayamos a la programación primero. Como nos piden calcular el promedio, esto es muy sencillo. Calcular el promedio de tres notas es muy sencillo. Vamos primero a Fuentes. Vamos primero. O vamos directamente a procesar, a calcular el promedio. De ahí vamos programando otras cosas. Clic derecho, eventos, action, action performance. Clic izquierdo. Y aparece exactamente en el método que quiero programar. Ok. Para este caso el método es btnprocesar, action performance. Ya va a WT y el evento. Y ya está. Esto es lo que necesitamos. Ahora vamos a comenzar a programar. Primero vamos, como ya tenemos. Ah, hay que recordar algo. Que estos objetos, estos objetos no son, no son objetos enteros. Son string. Entonces, si yo quiero ponerle notas, como en este caso hay que convertir el tipo de dato. Entonces, vamos a comenzar a diseñar, a crear int n1, n2, o vamos a decirle mejor, como son promedios, vamos a llamarle doble, ¿no? Doble. Doble, doble, n1, n2, y n3. Coma promedio. Ok. Ya está. N1, n2, n3 promedio. Ahora digo que para el valor de n1, yo voy a decirle lo siguiente, doble, punto parse doble, y acá le diré, este, si no me acuerdo el nombre del objeto que le he puesto, le digo tis, punto, t, ahí está, ¿no? T, 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 nota 1, nota 2, nota 3, nota promedio. El tis no es que sea totalmente necesario. O sea, el tis yo lo usaré siempre y cuando yo me olvide estos nombres. Si yo no me acuerdo los nombres que le he puesto a mis objetos, pues entonces uso dis, le digo punto, me acuerdo del t, y ya puedo seleccionar uno. Ahí está. Ahora, acá lo que quiero es que lo que escribo en la caja de texto se asigne a n1. Lo repito, que lo que escribo en la caja de texto se asigne a n1. Entonces, yo lo que digo es punto, get text, ya, get text. Con eso voy a hacer que lo que escribo en la caja de texto se asigne a n1. Lo mismo vamos a hacer con n2. Doble, parse doble, si quiero lo puedo hacer directo para que vean que también funciona. txt, nota 2, punto, get text, get text, punto y coma, nota 3, punto, puedo trabajar también directamente, inclusive si no quiero variables, también puedo trabajar sin variables, no, txt, nota 3, punto, get text. Ya está. Ahora, acá, esto será la entrada de datos, ¿no? Todo esto es la entrada de datos, ¿no es cierto? Como lo voy a hacer directamente en el jFrame, entonces ya no necesito un jOptionPanning o un jOptionPanning en este caso, ¿no? Esto es todo la galería de objetos swing, recordemos esto. Ahora bien, vamos a continuar, vamos a hacer el cálculo acá. Para hacer el cálculo simplemente diré promedio, que es igual a n1 más n2 más n3 entre 3. Ya está. Acabo de calcular el promedio, ¿correcto? Ahora sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos imprimirlo, pero quiero imprimirlo en el txt promedio, ¿no? Entonces le digo txt promedio es igual, ¿no? Quiero asignarlo el promedio. ¿No es cierto? Quiero asignarlo el promedio. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Que este tipo de dato de acá es un tipo de dato incompatible. TypeStick se requiere javaswing, jtxtfile, que es un tipo doble. O sea, no puedo convertir este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Convertirlo a string. ¿No es cierto? Pero antes de hacer esto, yo digo lo siguiente. txt promedio.setText es cuando voy a escribir texto en un objeto. En este caso, un campo de texto. En este campo de texto, yo quiero escribir el promedio que acabo de calcular acá. Lo repito, en este campo de texto, txt promedio, quiero escribir el promedio que acabo de calcular. Entonces, cada vez que yo quiero escribir en un objeto x, tengo que utilizar la sentencia setText. Y acá, simplemente lo que quiero poner es, diré el promedio, ¿no? Entonces, acá yo diré string para convertir el tipo de dato. Punto. ValueOf. ¿No? ¿Cierto? Y, en este caso, el objeto es el promedio. Ya está. El objeto es el promedio. Ya está. Ese sería el cálculo de la programación. Vamos corriéndolo, ejecutando el ejercicio. Para ver cómo va saliendo. Ok. Esto es lo que quiero. Clic derecho, ejecutar archivo. Ahí está. Excelente. Nota 1. 10, 10, 10. Ahora le digo procesar. 10. Recuerden que este es el botón procesar. Y todo este código de programación es lo que acabo de ejecutar, ¿no? Ahora vamos a programar el botón cerrar y el botón limpiar. ¿Ok? Vamos a programar el botón cerrar y el botón limpiar, ¿no? Entro a diseño. Voy a cerrar. Le hago clic derecho. Eventos. Action. Performance. Y le digo. Dispose. Dispose es el evento para salir. Ok. Vuelvo a ejecutar. Clic derecho. Ejecutar archivo. ¿No? Y tengo Dispose y sale. ¿Correcto? Y con Dispose sale. Ahora bien. Ahora bien. Lo que necesito ahora es utilizar el objeto limpiar. Cuando yo diga clic en limpiar va a limpiarse todo esto. O sea, todo lo que estaba con datos. Con todos los datos de programación que acabamos de hacer. Cuando quisiera yo generar uno nuevo yo le digo limpiar. Entonces ahora me voy a limpiar. Y para limpiar esos objetos es también muy sencillo. Yo le digo txt nota 1 punto. Como quiero limpiar lo que está escrito le digo sectex. ¿No? Y digo esto, ¿no? Quiero limpiar lo que está ahí, ¿no? Txt nota 2 sectex. Ya está. Ya está. Txt nota 3 punto sectex. Y también limpiar. Txt promedio. Punto sectex. Ok. Ya está, ¿no? Esto es con mayúsculas. Recuerden que hace excepción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces hasta ahí cuando yo haga clic en el botón va a limpiar todos los objetos. Todos los datos de los objetos en el JFrame. Entonces ejecutamos el archivo. Y yo le digo 15, 12, 13.60. Procesar. Y va a calcular un promedio. Y ahora si le digo limpiar, todo lo limpia. Ok. Hasta ahí. Entonces hasta ahí lo que hemos visto es prácticamente sacar el promedio y limpiar. Pero como se dan cuenta acá, si yo digo 15, 15.20, 13.50. Si yo le digo procesar, acá me sale el promedio. Y yo le digo limpiar, pero acá no se pone así el puntero. Entonces vamos a hacer ese código de programación. Lo único que hay que hacer para apuntar al foco, yo le digo que quiero apuntar a TXT Nota 1. Si quisiera apuntar a otro objeto, pues le pusiera otro, otro. Y digo Grab Focus. Ese es para que vaya al foco. Ok. Entonces acá ejecuto archivo. Clic en procesar, 15, limpiar. Y ya aparece acá, este, ya aparece el puntero del mouse. Ok. Ya aparece el puntero del mouse. Clic en cerrar. Cerrar. Excelente. Muy bien. Acá vamos a manejar algunas propiedades ahora. Bueno, hemos visto algunos de los objetos. Cerramos aquí para que puedan verlo bien. Y aquí vemos algunas propiedades. Si yo hago clic acá, yo puedo observar algunas propiedades de cada uno de los objetos que he tenido. Inclusive del objeto, del JFrame, ¿no? Yo puedo observar acá diferentes tipos de objetos, colores, ¿no? Vamos a ponerle este color de acá. Le digo Aceptar, ¿no? Tengo un background. En este background yo puedo trabajar con distintos colores, ¿no? Entonces, ahí vemos distintas propiedades, como font, vemos propiedades, diferentes tipos de propiedades que puedo manejar. Ok. Aquí en título, por decir en título, también yo puedo manejar un título. Voy a decirle formulario de promedio, promedio de tres números. Ok. Promedio de tres números. Entonces, cuando yo corra, tiene que aparecer el promedio de tres números. Acá está. Vemos promedio de tres números. Entonces, ahí vemos cómo este formulario se va manipulando, ¿no? Se va mejorando. Muy bien. Entonces, ahí es donde nosotros acabamos de ver nuestra presentación. Nuevamente, vemos que el ejercicio está corriendo. ¿No? Y calcula el promedio. Limpia, aparece el cursor y cierra. Acá aparece el nombre y el formulario. Cierra. Muy bien. Ahora, algunas cosas que podemos agregar también es inhabilitar algunos objetos. Ok. Vamos a inhabilitar algunos objetos, que también podemos hacerlo. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente presentación. En la siguiente tema. Bueno, hasta aquí nos hemos quedado. Hemos aprendido a cómo trabajar con un formulario, con un JFrame, que son objetos gráficos. Hemos hecho una operación para calcular un promedio, hemos trabajado con botones de comando, hemos utilizado acciones o eventos, que son pulsaciones de tecla o pulsaciones con un clic, donde podemos fácilmente programar de una manera más fácil y más eficiente. Nos vemos en el siguiente tema. Nos vemos en el siguiente tema. Gracias por ver el video